Música Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la luta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación De todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos Se deteriora más Libertad ya Música La corrupción está debilitando nuestra justicia Y afectando gravemente A nuestra sociedad La corrupción socava la confianza En las instituciones Sobornos, tráfico de influencias Manipulación de pruebas Perpetúan la injusticia Y contribuyen a la impunidad Infórmate y descarga el estudio Corrupción Judicial en Nicaragua Visita observatorioopta.com Y apoya la transparencia En contexto Y a nivel de noticias De que está hablando el país Y el mundo Las autoridades migratorias De los Estados Unidos Suspendieron ayer La orden de deportación Del excarcelado político Leonardo Rayo Torres Quien se refugió En Estados Unidos Tras salir de Nicaragua Víctima de la persecución De la dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Rayo Torres Ingresó a Estados Unidos De manera irregular El 4 de abril Del 2022 Al exponer su caso De encarcelamiento Y persecución Porque estuvo encarcelado Casi todo el año 2019 Y cuando presentó Los datos Ante las autoridades migratorias De Estados Unidos Su caso fue admitido Para aplicar asilo Sin embargo El proceso Se había vencido Y él permanecía Acá Este hombre Nicaragüense De 38 años Se fue a vivir primero A San Francisco En California Ahí estuvo laborando Por un año En jardinería Y luego decidió Trasladarse Al estado de Utah Donde se desempeñaba Como despachador En una gasolinera ¿Qué fue lo que pasó? Ahí Lo acusaron De Cometer actos deshonestos En la calle Porque el pantalón Que andaba Se le rompió Y la gente Asumió Que Leonardo Andaba el pantalón Roto A drede Lo detuvieron Ahí Se dieron cuenta Él presentó Las pruebas De que no era No era No era algo Intencional Que era involuntario Lo dejaron ir Por ese caso Pero revisando Su historial Se dan cuenta De que el Proceso de asilo De él Estaba vencido Fue ahí Donde decidieron Que iban a deportarlo Muriel Sainz Que es una Nicaragüense Que trabaja Con La comunidad Nicaragüense En Texas Y que Contra la doctora Marta Patricia Molina Están haciendo Un trabajo Extraordinario Allá Para ayudar A los Nicaragüenses A los Migrantes Se encargó De ayudarle Y Gracias a Dios Leonardo Torres Rayo No solamente No solamente No va a ser Deportado Sino que Recuperó Su libertad Así lo Informó Nicaragüenses En el Mundo Este es el Comunicado De ahí Que Nicaragüenses En el Mundo Que Indica Que El Nicaragüense Leonardo Antonio Rayo Torres Ya no Iba a ser Deportado Dice Informa Al pueblo De Nicaragua Nicaragüenses En el Mundo Que Cumpliendo Su Misión En Defensa De Derechos Humanos Y que Una vez Realizadas Todas Las Gestiones Por Nuestra Parte Nos Congratulamos En Informar Que Las Autoridades De Migración De Estados Unidos En Consideración A su Situación Han Suspendido La Orden De Deportación Y Han Ordenado La Liberación Del Expreso Político Nicaragüense Leonardo Antonio Rayo Esta Es Una Acción Coordinada Y Realizada En Unidad Con Otras Organizaciones De Derechos Humanos Y De Expresos Políticos De Nicaragua Dado El Primero De Julio Julio Ayer El 2024 Hay un error En la fecha Doña Dica Es que Habría Que Entrar En El Detalle Y No Lo Manejo Muy Bien En El Tema De Cómo Es Que Se Vence La Solicitud De Asilo Verdad Porque Hay Gente Que Tiene Años De Estar Acá Y Que La Cita Para Presentarse Ante Inmigración No Le Llega Cómo Cómo Que Se Vence Ese Proceso De Asilo No Lo Tengo Muy Claro Tendría Que Meterme En El Detalle No Lo Tengo Claro Por eso No Le Tendrándose Los Chacales Seguramente Para Para Desbaratarle La Vida Nuevamente Porque Seguramente Cuando Estuvo Secuestrado El Año 2019 Le Hicieron Barbaridades Iban A Pasar Nuevamente Encima De Él Como Lo Saben Hacer Estos Matones De La Dictadura Saludamos A Muriel Sáenz A Todo El Equipo Verdad Que Hace Un Gran Trabajo Allá En Texas Por Nuestros Compatriotas Nicaragüenses En Otra Noticia La Voz De América Informa Sobre El Hecho Que La Dictadura De Nicaragua Ha Asumido La Presidencia Pro Témpore Del Sistema De Integración Centroamericana Vean Como En Este Video Este Video El Presidente De Costa Rica Se Nota Un Tanto Molesto Cuando Le Preguntan Por Qué Esa Relación Y Ese Acercamiento Con Nicaragua Cada Vez Más Notable Y Cada Vez Más De Camaradas Veamos La Nota De La Voz De América Nicaragua Asumió Este Lunes La Presidencia Del Sistema De Integración Centroamericana SICA Como Parte De Los Estatutos Del Organismo Regional La Vicepresidenta Rosario Murillo Asegura Que El Gobierno Tiene Listo Su Plan De Trabajo Para Los Próximos Seis Meses En Los Que Presidirá El Organismo Analistas Cuestionan El Hecho De Que Nicaragua Ocupe La Presidencia Del SICA Pues Consideran Que El Gobierno De Daniel Ortega No Fue Electo Por Medio De Elecciones Libres Y Observadas En Ese Sentido El Presidente Costarricense Rodrigo Chávez Asegura Que Pese A Las Diferencias Marcadas Debe Fortalecerse La Integración Centroamericana Hay Cosas Con Las Que Nunca Nos Vamos A Poner De Acuerdo Las Hay Pero Dejando De Hablar Vamos A Avanzar Por Esa Razón La Presidenta De Honduras Ha Decidido Convocar A Sus Homólogos En Busca De La Integración Hemos Decidido Convocar A Nuestros Homólogos De Centroamérica Para Reactivar Nuevamente El SICA Aunque Nicaragua Ocupa La Presidencia Pro Témpore El Organismo Está Sin Su Máxima Autoridad Los Jefes De Estado De Centroamérica No Logran Consenso Para Elegir A Un Nuevo Secretario General Donaldo Hernández Voz De América En realidad El SICA Es un Elefante Blanco Es una institución Prácticamente Infuncional Pero Que La Dictadura Quiere Utilizar Para Que Haya Más Influencia En La Región A Través Del SICA Para Eso Si Serviría El SICA Para Que Rusia Y China Tenga Mayor Influencia A Nivel Regional Que Ese es El Papel Que Le Ha Puesto Putin Y Xi Jinping A Ortega Que Juegue En el SICA Ustedes Ven A Rodrigo Chávez Como Se Nota Incómodo Cuando Le Preguntan Bueno Tenemos Diferencias Pero Si Dejamos De Hablar Vamos A Arreglar Las Cosas El SICA En realidad No Ha Servido Para Que Los Centroamericanos Tengamos Mayor Progreso Y Si Xiomara Castro Ni Trata De Alguna Manera De Hacerle El Cachete A Los Ortega Murillo Que Está También Sirviéndole A China Y Que Ha Propuesto Verdad Andado En Ese Recorrido Por Centro América Antes De Entregar La Presidencia Pro Témpore A La Dictadura De Nicaragua Andado Cabildeando Para Que Sea Su Esposo Mel Zelaya El Que Asuma La Secretaría General Del SICA Lógicamente Que Daniel Ortega En Vista De Que Sus Propuestas Son Rechazadas Verdad Por El Resto De Los Países Centro Américas No Todos Porque Ahí Hay Dos Países Que Le Juegan A Ortega Clara Claramente A Favor De Pero Han Dado La Xiomara Castro Verdad Ofreciendo Amel Como El Secretario General Perfecto Para Que Los Centroamericanos Caminen En Más Unidos Y Que El Espíritu De Morazán Y El Espíritu Integracionista Y Todo Ese Cuento Que Lo Único Que Hacen Es Tratar De Vender Globo Y Mentiras Para Lograr Un Solo Objetivo Que Las Potencias Que Ahora Están Con Más Fuerza Teniendo Incidencia En Centro América En Este Caso Rusia Y China Ocupen El Sistema De Integración Centroamericana El SICA Para Maniobrar De Una Mejor Forma En Lo Que Se Conoce De Manera Un Tanto Peyorativa Como El Patio Trasero De Los Estados Unidos Si Señor Esa 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 La Realidad Dice Que Los Tímidos Con Los Me Gusta Que Está Invitándoles A Que Se Sumen A Los Me Gusta A Los Que Van Entrando A ver El Programa Que Se Sumen Con Me Gusta Para Que Nos Ubiquen Siempre Dentro De Los Más Vistos Más Gustados En redes Sociales Y Plataformas Digitales Dice Que No Viste Ningún Patreon Nuevo Son Diez Los Que Estamos Esperando Verdad Por El Mes De Su Cumpleaños El Mes Pasado Lo Logramos Sin Pedirlo Diez Y Que No Quiere Que Escuchar Que Se Lo Dieron De Adelantado Doña Dickel Sino Que Quiere Los Diez De Este Mes De Julio Recuérdense Que Son Cinco Que Pedimos Pero Por Ser El Mes De Cumpleaños Que Se Sume www.patreon.com Pleca Café Con Voz Esa Es La Ruta Es El Camino Para Que Usted Sea Patrocinador Directo De Este Programa Y Que Juntos Rompamos El Muro De La Censura Que Los Dictadores Ortega Y Murillo Han Querido Imponer En Nuestra Querida Y Sufrida Nicaragua Recuerde Que El Doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes Y El Equipo De American Immigration Bureau Le Ayudan A Usted A Gestionar Y Tener A Su Favor El Problema Legal Migratorio Que Usted Tenga Para Que Lo Fallen A Su Favor Su Problema De Asilo El Parol Humanitario El Tema Del Refugio El Tema De La Residencia Reunificación Familiar Un Permiso De Trabajo El Tema De Su Ciudadanía Todo Esto Es Materia Conocida A Profundidad Por El Doctor Oviedo Reyes Y Su Equipo Usted Puede Marcar El 305 221 64 33 O Puede Escribir A Oviedo Immigration Ah No Si Perdón Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto Com Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto Com Diga Que Usted Miró Este Anuncio En Café Con Voz Y Que Le Han Dicho En Café Immigration Bureau Porque Si No Son Ellos Los Que Le Ayudan A Resolver Su Problema Legal Migratorio Nadie Más Podrá Hacerlo Ha Generado De Alguna Manera Polémica Un Video De La Miss Universo La Nicaragüense Cheney's Palacios Cornejo Que Se En República Dominicana Porque Ha Generado Polémica Porque Ella Dice De manera Clara En El Video Que No Está Exiliada Que No Está Exiliada Y Lo Aclara Y Lo Repite Que No Está Exiliada De Nicaragua Y Que Está Pensando En Volver Al País Veamos La Primera Parte Del Video Bueno Quiero Informarte Que No Estoy Exiliada Quiero Informarles A todos Los Medios Acá Que No Estoy Exiliada Las Puertas De Mi País Están Abiertas Nicaragüenses No Está Exiliada Y Las Puertas Del País Están Abiertas Para Para Celebrar Con Todos Los Nicaragüenses Se Le Nota A Cheinís De Alguna De Alguna Manera Incómoda Por La Pregunta Una Pregunta Incómoda Si La Es Y Porque Una Pregunta Incómoda Porque Esta Joven Nicaragüense Que Se Convirtió En Miss Universo Yo Le Dije Desde que Ganó El Cetro Estar En Sus Zapatos No Es Nada Fácil No Es Nada Fácil Porque Si bien es cierto Se trata De un De un Concurso ¿Verdad? De belleza Internacional Desde Desde el Inicio Esto Tuvo De alguna Manera Un Una Sombra Relacionada Con lo Político Y La salida Del aeropuerto Recuerda La salida Del aeropuerto Esa cantidad De gente Que llegó Que no Que en Nicaragua No Es Solamente La dictadura Puede Movilizar Gente De esa Forma Sin ningún Problema Para utilizar Esas imágenes E indicar Que en Nicaragua Pues hay Toda una Tranquilidad Una No estoy Diciendo Con esto De que Cheguinís No tenía Simpatía Antes De ser Mi Universo No estoy Diciendo Eso Estoy Diciendo Y mantengo Y sostengo Que aquella Ocasión Del aeropuerto Se prestó Casualmente Para indicar Para preguntarnos A ver ¿Quién Esta joven Como para Que le dejen Llegar al aeropuerto Acompañada De esta cantidad De gente Así es Una misma Nicaragua Que va Viajando Hacia Hacia el sueño De convertirse En mi universo Pero Tener una cantidad De gente Como la que había En una terminal Aérea Que está cuidada Por todos lados En la que Ni los aviones Se pueden ver Despegar Ni aterrizar Porque es Prohibido Entonces Pues generó Cierta Suspicacia Después vino Aquel tema Que Antes de que Se conociera Que iba a ser Porque había sido Escogida Como la Universo 2023 Ya se le había Prohibido La entrada Al país De acuerdo A que Información Que Se vio El documento En el que Se le decía Que no podía Volver a Nicaragua Ok Gana Gana el Certamen Y La dictadura No haya Que hacer Porque la gente Se desborda La calle Con las banderas Azules y Blanco No en símbolo De protesta Sino en símbolo De alegría De celebración Con la bandera Azul y Blanco Reconociendo La labor De una joven Nicaragüense Que se convierte Por primera vez Nicaragua En la portadora Del Centro más importante De belleza universal ¿Se acuerdan? Llegó Fidel Moreno Y entonces Lo saludo Y después Llegó el sapo El mutante Que es Ardía Y que es sapo El Enrique Armas Con aquel Buqué de flores Doña Díquel Roja y negro ¿Verdad? La base negra Y las rojas rojas ¿Se acuerdan? Todo eso Entonces La dictadura No supo Como esto Es el aeropuerto La dictadura ¿Quién puede movilizar? Y esa era la pregunta Que yo decía Y la mantengo ¿Quién puede movilizar En Nicaragua Esta cantidad de gente Con banderas azules Y blancas Ahí Y todo ¿Verdad? Sin que haya problema Con una dictadura Que no deje Que se mueva una hoja Si no es con su consentimiento Bueno Ok Sigamos Gana el cetro La dictadura No había como comportarse Y comienza Y prácticamente La dictadura Le declara la guerra A ella Y a Karen Celeberti Eso No es un invento Del vicaliano Ni de los medios De comunicación Eso es algo Que todos vimos Entonces Desde que ella gana La corona De mi universo La inquietud Sobre por qué No vuelve a Nicaragua Es una pregunta Que surge Resurge Y se insiste Y se insiste En ella ¿Por qué? Porque En la historia De mi universo Uno de los primeros Países Que visita La Galardonada Con el cetro Principal Es su país Y por tanto La pregunta De por qué No vuelve a Nicaragua Desde que gana El cetro Desde que se conoce Que había sido Exiliada ¿Verdad? Gana el cetro Pero después Que la dictadura Llega a saludar Fidel Moreno A su familia Y papá Y todas las flores Y no sé qué Y no sé cuánto Entonces La inquietud es ¿Va a volver a Nicaragua? ¿Cuándo va a volver a Nicaragua? ¿Será que la dejan entrar? ¿No la dejan entrar? Son preguntas ¿No? Que uno se debe hacer Ahora ¿Quién es La persona que dice Que Cheinís Palacios Cornejo Está exiliada? No es ningún periodista No es ninguna No es Una fuente Extraña Es la dueña De mi universo De la franquicia De mi universo La tía Abne Que Y aquí está el mensaje Que ella escribió Y aquí lo hemos retomado Porque Me parece que es importante Hacer ver Cuál es el origen De este asunto Karen Celeverti Ahí le escribe Karen Celeverti Que se sacrificó ¿Verdad? Hiciste la primera Mi universo El precio de la fama Impactó a nivel global Los líderes locales Ven la posibilidad De la teoría De caída del cielo Por tanto Exilió A toda tu familia Incluyendo A nuestra reina A nuestra reina Incluyendo a nuestra reina Fuera del país Indefinidamente Debido al poder Debido al poder De mi universo Mamá Agnes Ok Retomo esto Esto porque Porque he visto He visto que de pronto En los países En los países que han dado En Filipinas No sé dónde Le dicen a los periodistas Aquí en Houston No pregunten por las cosas Que Pregúntenle por su gira Por lo que quiere hacer Sus metas Ok listo Hay periodistas que no Porque el periodista Pregunta Su trabajo El trabajo del periodista Es preguntar Pero dice que no preguntan Es periodista Pues Y el periodista Que se acomoda A lo que le dicen Me parece que Pierde el instinto De querer sacar O encontrar Información Que solamente Él puede conseguir Con una sola pregunta Una primicia Ok Entonces La pregunta Ha sido insistente Y es con razón Porque la pregunta Es por qué no vuelve Si en realidad Está a las puertas abiertas Y no está exiliada Porque no vuelve Es una pregunta Válida Ahora que si Quieren algunos Que Cheney sea La que resuelva Los problemas del país Con su retorno Eso es una locura Ahí es fuera Fuera de lugar Es fuera de lugar Tratar de que De que Cheney Tome una posición Política Absoluta Ella de nuevo Tengo que decirlo Es empleada Así Empleada De mis Universo Tiene un contrato Pero vuelvo Al tema De quien es La que habla De exilio Amme Habra Raptutip Y aquí están Los medios Citando Todo el tiempo Y en todo momento La fuente Original De la información Mi universo Nicaragüense Vive Exilio Indefinido Dice Directora De mi Universo El país La mi Universo Nicaragüense Cheney Palacios Y su familia Se exiliaron Tiempo Indefinido Se exiliarán Tiempo Indefinido De Nicaragua La dueña De la franquicia Mi universo Revela Que la modelo Y sus allegados Abandonaron el país Por las crueles Intenciones Del régimen De Ortega Y Murillo Aquí está lo que Pusimos nosotros En nuestra cuenta De X La dueña Mi universo Confirmó la salida De la abuela Y hermano De Cheney De Nicaragua Afirmando Que el régimen Ortega Exilió A la reina De la belleza Por Por su éxito En el certamen Confirman Exilio De Miss Universo Cheney Palacios Dueña De Miss Universo Todos los medios De comunicación Citan a quien A Amne Habrarap Tutip La dueña De la franquicia Miss Universo Aquí está 100% Aquí abajo Dice La dueña De Miss Universo Conocida Como la tía Amne Confirmó el exilio De toda la familia De Cheney Ok Entonces Ella En el video Que hemos visto Ella niega esto Dice que Ni ella Ni su familia Están exiliadas Veamos Veamos la segunda Parte del video Y también A mi familia O sea Están abiertas Para mi Y para mi familia Si Eh Entonces La pregunta Es incómoda Pero el trabajo Del periodista Dice Yo veo que usted Algunos periodistas Son preguntas Malintencionadas Depende de quien La esté viendo La pregunta De quien la haga Como la haga Y como la interprete El que está viendo Y escuchando la pregunta Porque para algunos Puede ser una pregunta Intrépida Sagaz Directa Y para otros puede ser Ese es malintencionada Porque a lo mejor No te gusta Lo que están Preguntándole También A una persona Ahora La pregunta Es válida Yo voy a defender Todo el tiempo Que sea posible El derecho Del periodista A preguntar Entonces A lo mejor Yo agarro esto Que la apague Apaguemos esta computadora Apaguemos este micrófono Apaguemos la luz Y nos vamos No hay entrevista Porque el periodista Está para eso Para preguntar Ahora Yo he visto En los últimos días Una tendencia A culpar al periodista De las respuestas Que dan Los entrevistados Yo te puedo hacer Diez mil preguntas O una sola Pero Va a depender De vos La respuesta A que después Ves que la entrevista Lo que dijiste En la entrevista No fue lo más adecuado Eso de echarle la culpa A los periodistas No solamente Lo hacen los tiranos No estoy hablando De Chinese No estoy hablando De eso Estoy hablando De que la tendencia Que he visto En los últimos días Es de pronto Descalificar al periodismo Porque hace preguntas Entonces Si lo que quieren Es que pongamos micrófonos Como lo hacen Los Propagandistas De la dictadura Que le ponen micrófono A C.C.N.I.C.A. Para que diga Todo lo que quiera Apaguemos esto ¿Chainese tiene derecho A guardar silencio sobre eso? Tiene derecho A guardar silencio O puede O puede salir Con cualquier respuesta Diplomática O decir lo que dijo Porque para ella Esa es su verdad No estoy exiliada Ni yo Ni mi familia Ni yo Y las puertas Están abiertas Si las puertas Están abiertas ¿Chainese por qué No vuelve a Nicaragua? Es la pregunta O la vamos a ver En Nicaragua Dentro de poco No sé Ahora ¿Quién es? Vuelvo al inicio ¿Fueron los periodistas Los que dijeron Que había sido exiliada? No Fue la dueña De mis universos Ahora Ya Un poco más Exasperada Responde Ya Como Un poco Descompuesta Y La entiendo Porque de pronto Este tipo de temas Se vuelven Dinamitas Minas Que podés pisar Y podés Hacer Estallar Algo que Que no querías O que estabas pretendiendo Mantener bajo tu control Aquí ya en la segunda parte O ya cuando le preguntan ¿Qué va a hacer Cuando llegue a Nicaragua? Ustedes ven La respiración está Un tanto agitada De parte de mis universos ¿Qué va a hacer Cuando llegues a tu país? Celebrar Celebrar Esta es la primera Corona para mi país Obviamente hay que celebrar Con el pueblo nicaragüense Qué extraño El periodista Y Bueno de nuevo Aunque ustedes Algunos me digan Mirá Pero es que en esa edad Dámelo como quieran El periodista Está para preguntar No te gusta Lo que te preguntan Entonces bueno No te expongas A la prensa Camina en una urna De cristal Que no se te acerque Nadie Ya El periodista Está para preguntar No querés Responderle Preguntame Yo Preguntame ¿Qué vengo a hacer A la República Dominicana? Preguntame ¿Cuál es Mi meta Con las niñas Que me acompañan Cuando hablo con ellas ¿Qué les digo? No me preguntes Por esto Porque No voy a resolver Eso ahorita Está de futuro A ver qué va a pasar Puedo decir mil cosas Pero Ella responde Esa es la verdad De H.I. No estoy exiliada Mi familia tampoco Y voy a volver a Nicaragua Porque las puertas Están abiertas De mi país Punto Esa es la verdad De ella ¿No? Y si lo dice ella Que es la La fuente La fuente Madre Pues entonces ¿Por qué ponerlo en duda? La pregunta Que surge Es por qué Amnes Habraraptutik Escribió aquello Que escribió Que hizo que En el mundo entero Fue ese titular Que la Mi universo Esto Que la Mi universo Eh Si no no Que la Mi universo Dijo aquí Aquí la Doña Mi universo Dijo Que había sido Exiliada Ella y su familia Ahora Decir que Decir ahora Que Cheinis No es una No ha habido una Toda una campaña Infernal En contra de De la parte De la dictadura Pregúntenle a Karen Celeberti Sobre todo A su esposo Y a su hijo Que fue lo que pasó Eso es persecución Eso fue Jugada maléfica Del Tandem siniestro Por supuesto O sea A ver Yo no estoy diciendo No estoy No estoy Ni siquiera Atacando a Cheinis Estoy diciendo que Estoy Estoy reconociendo Lo que ella dice Como la verdad De todo esto Ok Esa es la verdad Pero también estoy Defendiendo el derecho A preguntar Y lo voy a defender Siempre Porque me parece A mi Que si nos ponemos A A posar Con micrófono A que digan Lo que quieran Decirnos Entonces De nuevo Cerremos el caramanchel Y busquemos Que hacer Por otro lado Bueno Por eso Por eso Y no solamente Los periodistas Preguntan Preguntan Todo el mundo Ustedes Vayan a hacer redes sociales Y van a ver Que es lo que hace La gente Dice Y los otros Preguntan Se dicen Responden Se contradicen Las preguntas Pero en el caso Pero en el caso De los periodistas Por muy necio Que sea Para alguien La pregunta Irrepetitiva Esta periodista La que hace la pregunta En República Dominicana Consigue la respuesta Que si la consiguió De buena o mala manera Que si Cheney Estaba Incómoda Y un tanto Molesta Con la pregunta Pero consiguió La respuesta ¿O no la consiguió? La consiguió Y genera la polémica Porque espérate Entonces ¿Cómo es la cosa? A ver Estaba Dice la AMNE Que estaba Exiliada Ahora resulta Que no estaba exiliada Mintió AMNE Cheney Nos dice la verdad ¿Quién de las dos Está En la línea De lo que Es correcto O incorrecto Lo verdadero O lo falso Ahora Ustedes me dirán Yo le creo más a Cheney Yo también Yo también Quiero ver Que vuelva a Nicaragua ¿No? Que vuelva a Nicaragua Que Ahora ¿Qué significaría eso? ¿Bajo qué condición Podría volver Cheney Palacios A Nicaragua? Ahí me quedo Porque no lo sé No sé Pero Eso que le dicen Es que Es necedad Es tratarla De sacar una trampa Ni trampa Ni necedad Son preguntas Válidas Son preguntas Válidas Ella es una figura Y no es una figura De Nicaragua Una figura universal Que Cuya historia ¿Verdad? De vender buñuelos A llorar a su mamá Todo el sacrificio Ha sido una cosa maravillosa El tema de superar Sus episodios de ansiedad Que también contó hace poco Que en el 2018 Le pasó por su cabeza Quitarse la vida En algún momento Es una historia Que está impactando En el mundo Pero también impacta Que se sepa en el mundo Que ella no podía Volver a Nicaragua Que fue lo que dijo La dueña De mi universo Ahora Que de eso A querer poner a Chainiz En una posición Absolutamente política Eso es Torcer Querer torcer Su papel Y además de ello Ninguno de nosotros Creo yo Ninguno Si alguien no ha visto Por favor Levanta la mano Y me dice De mis colegas Nicaragüenses O de mis colegas Internacionales Alguien ha visto El contrato De Chainiz Palacios Cornejo Con mi universo Que implica Que puede Y que no puede decir Nadie lo ha visto Y por tanto Uno De alguna manera Supone Y hasta especula Que es lo que podría Estar encerrado En ese documento Que es un Contrato laboral Como cualquier otro En el cual Hay reglas Hay límites Hay cosas Que sí Y hay cosas Que no se pueden hacer Y en el tema De La política Hay gente Que quiere Que Chainiz Yo hasta Lo he visto A gente Y en la desesperación Es lógico Ante tanta Ante tanto Tropiezo Y desasosiego Que genera La oposición Nicaragüense Hay gente Que la ha visto Hasta como Presidenciable Imagínense ustedes Hasta que ese punto Ha llegado A Chainiz Palacio Tratando de que Ella sea la que asuma El papel político Que los otros Que aspiran al poder No pueden asumir O cuando quieren asumir Se pegan las enredadas Se caen Se desbaratan Se jalan los pelos Se jizcan los ojos Y seguimos en lo mismo Que querer Pretender Que esta joven Asuma el papel De opositora Y como figura La cumbre De la oposición Es una cosa Completamente Absurda Es absurdo Creer y querer eso Pero de nuevo Termino el tema Con esto Chainiz Dice que no Está exiliada Su familia Tampoco Y que va a volver A Nicaragua Porque las puertas Están abiertas Y va a celebrar Con los nicaragüenses Esa es la verdad Que dice Chainiz Ok Retomo nada más Que no fueron Los periodistas Los que dijeron Que estaba exiliada Fue La dueña De mi universo Para defender El trabajo De los medios Y los periodistas Porque dicen Son los periodistas Los que dijeron No, no, no No fueron los periodistas Los que dijeron Fue La tía Abne Como le dicen Y Vuelvo nuevamente A decir lo siguiente Voy a defender Siempre El derecho De preguntar Porque mi trabajo Es preguntar Mi trabajo Es cuestionar Y algunos Algunos Podrán decir Bueno, pero es que Hay preguntas Que son demasiado Necias Y que Son malintencionadas El que está El que está Al otro lado Es el que tiene El reto De responder Bien De conectar La lengua Con el cerebro Y no hablo De Cheney Nada más Estoy hablando De nuevo De que Hay políticos Incluso en Nicaragua Que quieren Políticos de la oposición Que no les gusta Que los periodistas Los cuestionen Y entonces ¿Qué tipo de Nicaragua Es la que quieren construir? Digo yo Cuando se les critica Porque no están Haciendo las cosas bien Y cuando se les cuestiona Y responden mal Le echan la culpa Al periodista De la pregunta Que le hizo Me parece Que estamos Ahí estamos Completamente mal Y ahí me quedo Ahí me quedo Bien Yo se le hubiese hecho Que si yo digo A ver Se lo voy a contar A mí me dijeron Que fuera a Houston Para esa conferencia De prensa Yo no fui porque Las cosas acá No estaban En el mejor momento Pero si yo hubiera Podido ir a Houston Júrelo Por lo que sea Que le hubiese preguntado Por su exilio Por supuesto Que lo hubiese hecho Así me dijeran Necio ¿Para qué Quieres meter La mujer en problemas? Mi trabajo Es preguntar Mi trabajo Es preguntar Y voy a defender Hasta el fin El derecho A preguntar Si señor Bien Recuerde Que la familia Multiservices En asuntos De 24 horas Le ayuda A abrir su empresa Acá en Estados Unidos Con toda la formalidad 24 horas Y usted tiene su empresa Su Eating number Claro que sí Y usted puede comenzar A hacer sus gestiones Y trabajar Y producir ¿Verdad? Para que haya Más dinero Pagar sus taxes Y que este Este país Se mantenga siempre Generando empleo Generando riqueza Su caso de parola humanitario Está trabado No avanza En la familia Multiservices De North Miami La familia Multiservices De O'Kichobi Ahí también Están las personas Que saben Cómo empujar El tema Del parola humanitario Y que usted Que quiere patrocinar A un nicaragüense Familiar suyo Amigo Conocido Quiere que sea Su patrocinado También Entonces Vaya a la familia Multiservices ¿Verdad? O llame por teléfono Y que le ayuden A resolver Cualquiera de sus problemas ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices Todo, todo Es Posible Bien Denny Moncada Apareció Se fue a la toma De posesión De José Raúl Molino En Panamá El nuevo presidente De Panamá Pero Después de eso Se fue a meter A la embajada De la dictadura Allá En la capital Panameña Y entonces Martinelli No perdió Ricardo Martinelli El prófugo De la justicia Por corrupción Sentenciado Por corrupción Por lavado De dinero Martinelli No perdió La oportunidad De compartir Las fotografías En sus cuentas Veámoslo Aquí está Recibí la grata Visita Del honorable Que bárbaro Ay mamita Del honorable Canciller De la hermana República de Nicaragua Denis Moncada Quien vino A la toma De posesión Del presidente José Raúl Molino Que le parece Y aquí Esa es la siguiente foto Aparece Martinelli Con El que hace papel De ministro de economía José Bermúdez Carvajal Con Amelia Coronel La criminal Que se encarga De Decapitar Las ONGs Que es la Ministra Del interior De la dictadura Y ahí está también La papa frita Consuelo Sandoval Que hace el papel De embajadora De la dictadura Allá en Panamá Con Moncada Con la delegación Dice De la hermana República de Nicaragua Que vino A la toma De posesión Del presidente Raúl Molino El ministro De relaciones Exteriores La embajadora De Nicaragua Y la ministra Del interior Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren Doña Dica ¿Cómo? Ya puede enviarle El link Al invitado Vaya acomodándose En otras noticias ¿Cuántos van los me gusta? ¿Cómo va la gente Con los me gusta? Están Están ¿Cuánto? 340 Vamos para arriba Dele me gusta Al programa Y con sus me gustas Ubíquenos dentro De los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno de sus me gustas Es muy importante Por eso Les agradecemos Que se sumen A la A la dinámica De los Me gustas Hoy se conoció Que la dictadura Sandinista Impidió el ingreso De nuestro amigo El padre Rodolfo French ¿Se acuerdan del padre Rodolfo French? Párroco de Guaspán Allá en el Caribe Norte Nicaragua Se encontraba El padre French En una Misión Acá en Estados Unidos Y Fue notificado De que no podía Este es el padre French ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Padre French Que nos ayudó A distribuir Aquella ayuda Que ustedes Aquel Aquella recolecta Que hicimos Gracias a ustedes De 25 mil dólares En un fin de semana Este sacerdote Fue el que Canalizó La ayuda Para 740 Familias 744 Familias En el río Coco Pues hoy Se ha conocido Que La dictadura Decidió No dejarlo entrar ¿Qué dice El mensajito De Avianca? Aquí está Información importante De tu viaje Estimado viajero Te informamos Que hemos sido Notificados Por las autoridades Migratorias De Nicaragua Que no han autorizado Tu ingreso Al país Por lo que No podrás embarcar Tu vuelo Padre Te digo Nombre Rodolfo Napoleón French Nar El número De vuelo Este Managua 2 de julio Ruta Miami Managua El número De etiqueta Estal Por tanto Tu reserva Ha sido Cancelada Según los términos Del contrato De transporte Y para solicitar Mayor información O detalle De la negación De embarque Puedes dirigirte Al ministerio De gobernación De Nicaragua Este correo Este mensaje Lo han recibido Cantidad De nicaragüenses Cantidad De nicaragüenses Han recibido Este mensaje Le mandamos un abrazo Al Padre French Ya sabemos Lo que significa Eso nosotros Sabemos lo que significa No poder volver Y no tener eso En tu cabeza Ni en tu corazón Eso es una cosa Muy dura Muy difícil Vamos a poner Este Este Para recordar Lo que hicimos juntos La entrevista Parte Un poquito De la entrevista Que nos brindó Una vez que se distribuyó La ayuda allá Después de los pasos Del huracán Eta Y del huracán Iota Allá por Nicaragua Bueno Muy agradecido Sobre todo Porque Café con Voz Ha sido La referencia Máxima Que se nos puede Manifestar En dar a conocer La situación Del río Coco Porque uno De los temas Que decimos Puerto Cabeza Es una ciudad Grande Centro De la Región Norte Pues Pámez Estamos a la orilla Del río Y todo lo que pasaba Allá Nadie le daba Cobertura Y por Gracia de Dios Café con Voz Tuvo la oportunidad De Darle Cobertura A toda la situación Que estamos viviendo En el río Coco Porque el desborde del río Trajo una desgracia enorme Y como es normal Cuando pasan estas situaciones Como La destrucción De Casas De animales De todo Hay gente que Todo el mundo quiere dar Todo el mundo Que ¿Cómo puedo dar? Padre reciba esto O Atrás de este organismo La verdad Mucha gente Generosa Y Como ustedes mismos manejan Detrás de estas cámaras De Café con Voz Hay muchísima gente Que Sin pensarlo Dos veces Soltaron su dinero Para hacernos llegar A la parroquia Y pudimos Darle De comer A una inmensa Cantidad De familia En todo El río Coco Es una Lástima A pesar realmente Que Un hombre Entregado A su A su comunidad Allí en el río Coco Sea Prohibido De volver Al país Sin razón Alguna Y sin Explicación O justificación Alguna Un abrazo al Padre French Gracias a él Y gracias a ustedes Nosotros logramos Apoyar en aquel momento A todas esas familias 744 familias Que recibieron Un paquete De comida Para 15 días Doña Dequilera Cada paquete Y gracias a una ONG Que fue clausurada Fue que pudimos Canalizar Aquella Toda aquella comida Impresionante Como logramos hacer Una logística Gracias a Aníbal Rosales Que se puso las pilas Y que anduvo Con el Padre French Ahí Toda esa fotografía Y esas imágenes Del río La distribución Fueron con Aníbal Con AR Que anduvo por el río Así que Es increíble Lo que hace Este estandem siniestro Esta Esta dictadura criminal 25 mil dólares Doña Dequilera En un fin de semana Impresionante Y eso lo hicieron ustedes Si señor Ustedes Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Súmese a la familia De los Patreons Son 10 para este Mes Y queremos Ver aparecer el primero Los 10 Que se van a sumar A la familia De los Patreons Vamos a ver Juntos El muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Iban querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Se refirió A la decisión De la Corte Suprema De Estados Unidos Sobre la inmunidad Presidencial Dice Biden Criticando El fallo Que él creía Que él creía Que no había reyes En Estados Unidos Pero que parece Que no es así Veamos Esta nación Fue fundada Sobre el principio De que en Estados Unidos No hay reyes Todos somos iguales Ante la ley Nadie Nadie está Por encima de la ley Ni siquiera El presidente De Estados Unidos El presidente De Estados Unidos Se dirigió a la nación Tras la decisión De la Corte Suprema En la cual se reconoció La inmunidad Del presidente En actos oficiales En respuesta Al reclamo De Donald Trump Es casi seguro Que esta decisión Significa que prácticamente No hay límites A lo que el presidente Puede hacer Este es un principio Fundamentalmente nuevo Y un precedente Peligroso Porque el poder Del cargo Ya no estará limitado Por la ley Ni siquiera por la Corte Suprema De los Estados Unidos Los únicos límites Los impondrá El propio mandatario Donald Trump Quien busca Su reelección A la presidencia Aplaudió el fallo De seis votos A favor Y tres en contra La decisión Del Tribunal Supremo Es mucho más poderosa De lo que algunos Esperaban que fuera Está brillantemente Escrita Y es sabia El equipo legal De Trump Busca desestimar El veredicto De culpable Que recibió En una corte De Manhattan E inició el proceso Al solicitar permiso Del juez Juan Marchand Para presentar Una moción Argumentando Que debido a la decisión Del máximo tribunal El veredicto Debería anularse Mientras un juez En Nueva York Pospuso la sentencia De Trump Hasta el 18 de septiembre Hablamos a través De nuestras diligencias Judiciales Tal como lo hemos hecho A lo largo de este proceso La corte del distrito De Colombia Estará a cargo De determinar Cual conducta Es considerada No oficial Para así avanzar Con el caso Presentado por el fiscal Especial Jack Smith Contra Trump En relación Al asalto Al Capitolio Perpetrado El 6 de enero De 2021 Celia Mendoza Voz de América Washington Por otro lado El dictador Deforme criminal Matón Maduro Nicolás Maduro Apareció ayer De manera Bastante Desvergonzada Tratando de vender Un embuste Dice que esta semana Y mañana Particularmente Mañana miércoles Se va a reanudar Un diálogo Con Estados Unidos Yo no sé Cuando yo veo a Maduro Hablando de esta manera Y veo que Estados Unidos Una vez más Una vez más Cae en la trampa De Maduro Digo cae en la trampa Para dar el beneficio De la duda Porque a veces Pareciera que ni siquiera Es caer en la trampa Si no seguir el juego El dictador Porque Pareciera Que lo que quieren Es complacerle Vean lo que dijo Maduro Como noticia Vamos a reanudar El diálogo Hay versiones Que no son verdad Por eso lo digo Por la calle del medio He aceptado La propuesta Del gobierno De Estados Unidos Para reanudar Los diálogos directos Se reanudan El miércoles Que vienen Allí estará Jorge Rodríguez Gómez Como jefe De la comisión De diálogo nacional Héctor Rodríguez Castro Representarán A Venezuela En esos diálogos Y vamos A debatir Y a buscar Nuevos acuerdos Para que se cumpla Lo firmado En Qatar Quiero diálogo Quiero entendimiento Quiero futuro Para nuestras relaciones Quiero cambio Quiero embuste Quiero mentira Quiero tomarles el pelo Quiero burlarme de ustedes Quiero pasarla bien Robarme las elecciones Y que reconozcan Que me las robé Y que aquí me tengo Que quedar Punto No hablemos más De diálogo Si Estados Unidos Cree que va A cambiar Maduro Para abrirse Al proceso Electoral De verdad De nuevo Voy a estar Felizmente equivocado Pero déjenme ser escéptico Esta es otra mentira Este es otro embuste Este es otra Como decimos Los nicaragüenses Esta es otra Guatusa Bien hecha Del dictador Venezolano Maduro Es trampa En la que caiga Estados Unidos O es Un acuerdo Más Como los de Barbados Que firmar Me hará Cumplir jamás Lo veremos En el camino El profeta Yeremia Francisco Yeremia Contreras Dice Familia Os saludo Con Con ósculo santo Y bendigo Que con mucha paciencia Han esperado La justicia divina Entregando A los verdugos De Nicaragua Venezuela Cuba Y las islas Pronto tomará lugar De estas profecías Dice en su superchat Gracias al profeta Un abrazo Bendiciones Vamos a hacer la pausa comercial Y venimos con Nuestro invitado Carlos Quesada Director de Raza e Igualdad Del Organismo de Derechos Humanos Han presentado El informe Relacionado con El apoyo financiero Internacional Que la dictadura Ha seguido recibiendo Aún después De la represión De parte de todos Los organismos financieros Internacionales Vamos a la pausa Y ya regresamos Sígale dando me gusta Al programa ¿Cuántos me gustas Van antes de la pausa Para que la gente sepa Por dónde andan? ¿Cuatrocientos? Seis Cuatrocientos seis me gustas Vamos subiendo Hay que llegar a los quinientos y más Ustedes ya saben Cómo es la tarea Dele me gusta al programa Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con diecisiete años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Un buen café Un buen café Un buen café